Saludos Squad, Mystery en la casa y vamos a estar haciendo hoy la reseña de El Poder de Shafti Remastered. Así que para comenzar, esta película es escrita, dirigida, producida y actuada por Joseph Lando. Realmente cuando hablamos de lo que es El Poder de Shafti, pues yo venía desde pequeño escuchando de esa película, pero había algo bien distintivo de ella y era que las personas que la habían visto en Puerto Rico no eran muchas. Y segundo, que tampoco había una forma de ver la película. Así que luego del éxito que fue Zack Enfrentamiento Mortal, Joseph Lando entonces anuncia en sus redes sociales de que va a haber una remasterización de El Poder de Shafti. Fast forward a 2023, pues ya estrenó en cines la película y ahora les voy a estar hablando un poco de qué me pareció la película y cuál me pareció mejor, si Shafti o Zack. La película del Shafti trata de este hombre llamado Sam, que realmente está como en algo que diríamos el Hero's Journey. Y dentro de ese Hero's Journey, pues tiene que enfrentarse a las fuerzas del mal. A pesar de que no es una película que me haya gustado, sí puedo reconocer cosas que sí me gustaron de la producción y pues voy a hablar tanto de lo que me gustó como lo que no me gustó de la producción. Entre las actuaciones me pareció súper genial que Miguel Ángel Suárez y Elvanida Díaz para mí fueron los más que sobresalieron en sus roles. Los efectos especiales, tengo que pensar que estos fueron los 90. Así que para hacer una película de los 90 con este tipo de efectos especiales en Puerto Rico me parece algo que es bastante chévere. Incluso te podría comprar esta película como una película de acción y como también Joseph Lando lo menciona en la película, que es la primera película de superhéroes aquí en Puerto Rico. Entonces, para mí, más detalles sobre la película es que las cosas que tal vez no me gustaron tienen que ver un poco más con la historia. Porque sí el personaje de Sam, de la forma que se nos proyecta, es como un híbrido entre Hércules y He-Man. Y desde ese punto de vista, pues, podemos ver similitudes más con Hércules que en cuanto a la historia, cómo se nos va presentando lo que les decía de El Camino del Héroe, El Hero's Journey. Pues, es mucho más parecido a eso y también tiene que ver con una cuestión de cómo uno ir superando ciertas debilidades que uno tiene como humano. Más allá de eso, realmente la película, pues, las cosas que no me gustaron también tienen que ver un poco con la, vamos a decir, con la ideología que Joseph Lando nos está vendiendo con la película. Bueno, realmente siento que hay como una mezcla ahí de religiones y de ideologías que a mí por lo menos no me llamaron la atención. Realmente es porque siento que como que algunas cosas no fluyeron como deberían. Sí, para mí está cool cómo nos presentan ciertos de los desafíos que tiene Sam, pero no tal vez en el contexto que nos los presenta y de la forma que lo hace. Sí, porque sí, como les digo, hay momentos que está muy buena la coreografía, las peleas están muy chéveres, pero se siente como que hay ciertos momentos donde se toman un espacio para tocar tal vez un tema que no tiene que ver necesariamente con el tema principal de la película. Y eso lo vi en varias escenas y como que hace un poquito más difícil que uno pueda conectar con la película. También la edición, hay muchas escenas, voy a mencionar una en específico sin entrar en spoiler, pero básicamente están en una discoteca, está ocurriendo un evento en particular y de momento hace un jump cut a otro escenario que no tiene que ver nada con lo que se estaba hablando anteriormente, pero tampoco la transición no permitieron que fluyera de una escena a otra y pierde un poco el público. Y varias veces me sentía así viendo la película, perdido porque hacían unos cambios y como que no quedaba muy claro lo que estaba pasando. También quiero hablarles de la música. Dentro del remastering, Omar Cruz Cabrera le dio vida a lo que fue la música que él anteriormente trabajó con Joseph Lando en Saqué Enfrentamiento Mortal. Realmente quiero ser lo más respetuoso posible. La música me recordó demasiado a Mortal Kombat. No sé si es algo bueno o malo. Se los digo porque realmente cuando lo estaba viendo en la sala, alguien gritó, mira, ese es Mortal Kombat. Y tenía más o menos ese feeling, al igual que muchas escenas en la película. Realmente esa es mi opinión. Estoy tratando de ser lo más respetuoso posible. Estoy consciente de que tal vez yo no soy el público para esta película. En cuanto a si me gustó más Zack o Shafti, pues siendo muy sincero, les diría que me gustó mucho más Zack Enfrentamiento Mortal. Pienso que es una película que es mucho más madura. Obviamente han pasado más de 20 años entre una y la otra película. Y son dos personajes completamente distintos. Pero es que no tan solo en términos de la narración, personaje y actuación, sino que también la historia que nos están contando en Saqué Enfrentamiento Mortal es mucho más, vamos a decir, concreta. Es una historia que uno se puede disfrutar un poco más. La película, el remastering de Shafti, tiene una escena a mitad de créditos que sí, aquellos que vayan a verla, recomiendo que se queden para que la vean porque es una muy buena escena. Si les gustó esta reseña, dale like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos veremos en otras reseñas de HubiSquad. ¡Woooh!